Saludos especial televidentes del canal 29 y a todos ustedes que se conectan a esta hora de manera digital para otra emisión de Camarín TV, un espacio de interés público generado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Estudiantes de Unimayor están realizando un destacado proyecto con adultos mayores del municipio de Popayán. Atención profesionales de la región porque de ahora en adelante podrán recibir una certificación muy especializada gracias a una firma y un convenio que realizó Unimayor con una entidad a nivel internacional y también un taller de liderazgo que se realizó y que fue hecho por parte del grupo de talento humano de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Esta y otras informaciones en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Con mucho compromiso, cariño y amor estudiantes de Unimayor están realizando un destacado proyecto con adultos mayores del municipio de Popayán. Se trata de una labor que compromete la responsabilidad social que tiene la institución, tanto con sus estudiantes como con la sociedad. Viajeros por la Vida es un trabajo solidario que desarrollan estudiantes del programa de gestión empresarial apoyados por el área de proyección social de Unimayor, donde cerca de 100 adultos mayores del hogar Divino Niño Jesús reciben cariño, compañía y un programa de actividades educativas. Me he sentido muy cómoda, me he sentido muy alegre trabajando con ellos, yo he venido trabajando proyectos pero más que todo con niños y llegar a enfrentarme con una población mayor fue algo que me dejó como cautivada, como en shock, no sé, me abrió los ojos. ¿Por qué? Bueno, pues notamos que primero todos vamos para esa época, para allá todos vamos todos y pues lo más importante aprender como a tener la paciencia con ellos, hacer las cosas con verdadero amor, dedicación. Esta labor ha despertado el interés de los estudiantes de Unimayor, especialmente porque se trata de un proyecto que ha logrado transformar pensamientos, costumbres, prioridades y formas de vida, donde el amor es una de las corrientes más fuertes que quedan como aprendizaje. El hecho de estar allá, de sentir lo que ellos sienten, de querer ayudarlos hace que uno aprenda, uno aprenda de la vida porque es de gran importancia estar al lado de ellos, ellos lo que les regalan amor, lo que nos regalan es mucho, mucho amor. Conmovida por su experiencia en el Hogar Divino Niño Jesús, Eliana Isabel Pino envía un sentido mensaje a la sociedad para que cuiden, quieran y no desamparen a aquellas personas que han recorrido grandes pasos de vida. Y Noemí es una de las que más habla, de las que tiene su mente bien, pues porque como sabemos algunos no, pero ella estaba llorando, en serio que me dolió mucho, le preguntamos qué le pasaba y lo primero que nos dijo fue que no le habían ido a visitar los hermanos, se sintió terrible dentro de mí, algo horrible y lo mismo a mis compañeros porque ahí estábamos escuchando eso y eso es lo que más me deja, como no abandonar esa, pues en especial como en mi familia también, no dejarlos solos, a las personas que van para allá, a mis abuelitos, compartir con ellos y no olvidarnos que todos vamos para allá, que eso es como, y que tú solo te quedas con las buenas cosas que haces y con los buenos recuerdos. El proceso de proyección social de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca destacó el proyecto Viajeros por la Vida como una iniciativa de cariño y solidaridad que contribuye en la formación integral de sus estudiantes. Gracias a la gestión de Unimayor en la Facultad de Ingeniería, profesionales de la región podrán validar sus conocimientos a través de las certificaciones especializadas que son otorgadas por una firma internacional. Las inscripciones para los cursos ya están abiertas. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, y la empresa de consultoría y certificaciones Exacom IT legalizaron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá a estudiantes, egresados, docentes y comunidad Unimayor, además de la comunidad en general, realizar estudios de educación continuada y certificar sus capacidades, habilidades y conocimientos en gestión o herramientas tecnológicas en el Cauca. Hemos abierto inscripciones ya en este momento para las certificaciones, por ejemplo, del marco de trabajo conocido como Scrum, que es una tendencia de desarrollo que utilizan muchos los ingenieros para como su metodología, digamos así, o tendencia para desarrollar software. Tenemos también otras certificaciones, por ejemplo, el nivel de Fundamental SQL para Oracle, que ellos son un partner de Oracle, es una herramienta especializada en bases de datos, y entonces aquellas personas que quieran certificarse en el primer nivel de Oracle lo pueden hacer. Tenemos también la certificación en implementación de sistemas de seguridad de la información, con la norma ISO 27001. Tenemos la certificación de Java y una certificación internacional también en PMP, que es la Administración de Proyectos a Nivel Profesional, otorgada por el Instituto de PMI, que es el instituto a nivel internacional encargado de entregar esa certificación. El convenio busca incrementar el conocimiento científico, tecnológico e investigativo, mejorando la calidad de vida de la población caucana y ofreciendo importantes beneficios económicos y de apoyo a quienes participen en él. Este tipo de certificaciones, como son en herramientas especializadas, son muy costosos. Gracias al convenio con Exacón y a unas becas que ha otorgado el Mintic, de cual Exacón ha sido beneficiario y nos ha trasladado esos beneficios directamente a nosotros, pues podemos encontrar certificaciones en herramientas especializadas muy, muy económicas, muy acequiles al mercado, en este caso el contexto regional y especialmente en Popayama. Las jornadas contarán con conferencias, asesorías mutuas, intercambio de experiencias científicas, con clases presenciales y virtuales en laboratorios 100% prácticos y con la posibilidad de apoyo o orientación laboral para los estudiantes. La información completa se puede adquirir en la Facultad de Ingeniería de Unimayor. La Vicerrectora Académica de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Paola Andrea Maña Aedo, confirmó que ante el Consejo Directivo fue enviada la solicitud para la actualización del reglamento estudiantil. Es un proceso que ha sido muy largo, constante y permanentemente realizado con todos los públicos que están dentro de la institución. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, el trabajo con el reglamento estudiantil ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo, o sea, no es un reglamento hecho de un día para otro. Empezamos a trabajarlo en el año 2018 en el Consejo Académico específicamente, desde febrero hasta el mes de octubre. Hicimos un cronograma de trabajo, equipos de trabajo para poder trabajar el reglamento estudiantil, teniendo en cuenta el representante de los estudiantes, el representante de las directivas académicas, la Secretaría General, planeación, investigaciones, proyección social, bienestar universitario, todos aquellos aspectos que tienen que ver con los capítulos del reglamento estudiantil. Lo trabajamos, lo presentamos, lo discutimos muchísimo en el Consejo Académico, lo aprobamos en Consejo Académico en octubre del 2018. Con esta aprobación, el reglamento estudiantil pasó a la participación de la comunidad académica, tanto de estudiantes como de profesores y de egresados. En la página web estuvo publicado desde el mes de noviembre del 2018 hasta enero del 2019. Recibimos observaciones de parte de los estudiantes, hicimos las aclaraciones pertinentes para esos estudiantes, de acuerdo a sus dudas y a sus inquietudes y comentarios. Llevamos esos comentarios al Consejo Académico nuevamente en el mes de enero, para hacer las aclaraciones, para hacer correcciones, para hacer adiciones a ese reglamento estudiantil y finalmente lo llevamos al Consejo Directivo en una primera sesión en el mes de febrero del 2019 y en una segunda sesión en el mes de abril del 2019. ¿Por qué? Porque finalmente el que aprueba el reglamento estudiantil es el Consejo Directivo con todo el trabajo que se había venido dando en el Consejo Académico y con la participación de la comunidad académica. Y toda la comunidad académica de Unimayor también puede participar en la actualización del Proyecto Educativo Institucional PI. Esta y otras informaciones en nuestra sección Panorama Institucional. Estudiantes de Unimayor que ya cumplieron con los compromisos académicos del segundo periodo de 2018 y que son beneficiarios del Programa de Prosperidad Social Jóvenes en Acción podrán empezar a reclamar los incentivos económicos que brinda este programa del Gobierno Nacional y que son destinados para contribuir en la formación de educación superior en población de vulnerabilidad. De acuerdo con el cronograma establecido por Prosperidad Social, los pagos se podrán realizar hasta el martes 14 de mayo del 2019. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, a través de la participación de la comunidad universitaria y después de un fuerte trabajo académico con docentes de la institución, busca actualizar el Proyecto Educativo Institucional PI de Unimayor. En este proceso, hasta el 22 de mayo de 2019, se habilita el formulario de participación para que estudiantes y docentes revisen la propuesta y dejen sus aportes. En el portal institucional fue publicada la lista de resultados de la convocatoria de Cluster Creative denominada Transferencia Tecnológica 2019, donde el Grupo de Investigación Históreo de Unimayor participó con su propuesta Ser Emprendedor, metodología de enseñanza e emprendimiento que ayuda a desarrollar las habilidades del ser. Los mejores proyectos tendrán la posibilidad de materializar su investigación a través del Sistema General de Regalías con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Cauca. En Camarín TV, primer bloque de mensajes institucionales, ustedes pendientes porque ya volvemos con más información. Hola, mi nombre es Jessica Pimentel, soy estudiante de la Tecnología en Desarrollo de Software de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. De la Tecnología en Desarrollo de Software me apasiona la programación de aplicaciones móviles, porque actualmente el mercado gira en torno a ellas. Mi proyección a 10 años es poder terminar mis estudios profesionales en la institución, pensar en un posgrado y además de eso consolidar mi propia empresa en el área de las tecnologías. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta, conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co slash jóvenes en acción. Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Camarín TV. En la casa o bando de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se viene realizando la prueba de inglés Aptis, cumpliendo con las necesidades y los requerimientos de todos los participantes. Desde el programa se hizo un llamado para que la ciudadanía esté atenta a todas las actividades que ahí se generan. Para los caucanos, el servicio de las pruebas Aptis que presta Unimayor para determinar el nivel del idioma inglés ha sido fundamental, teniendo en cuenta que Unimayor es la única universidad avalada por el Consejo Británico British Council para practicar este examen. María del Carmen Ibarra, coordinadora del programa de inglés Unimayor, explicó en detalle el propósito de esta competencia que se realizó recientemente en la institución, sede casa o bando. Esa prueba está diseñada para Colombia y es una prueba que solamente aquí en el departamento del Cauca logramos tener el convenio con el Consejo Británico para que lo tome cualquier persona que lo necesite, que necesite certificar su competencia en el idioma. En las otras regiones del país solamente lo tiene el colombo americano, los colombos americanos. Entonces somos privilegiados realmente aquí en el departamento del Cauca porque ya no tenemos que desplazarnos a Cali con esto de los paros, bueno, tanta cosa que tenemos que tener nosotros, el costo del desplazamiento. Entonces ya solamente se hace aquí. La invitación es para que el caucano, los de aquí, los de la región, aprovechemos este servicio que la institución ha podido obtener en beneficio de la comunidad. Constantemente Unimayor ofrece el examen y publica en su portal web las fechas de presentación para que las personas puedan acceder a esta prueba, la cual es requisito en varias organizaciones para efectos laborales o académicos. Los beneficios son muchos. Esta prueba le sirve a cualquier persona que esté estudiando una maestría, que esté haciendo un doctorado. Muchas universidades necesitan tener ese certificado de suficiencia, de idoneidad en el idioma y precisamente lo exigen, que sea con una entidad certificativa creíble. Desde el programa de Inglés Unimayor se hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a las varias actividades y talleres que ofrece la institución, como por ejemplo el curso intensivo de inglés, que se realizará en el siguiente periodo vacacional de junio en Popayán. La información de este y otros eventos se puede conseguir a través del portal institucional o en la sede Casa Obando, centro de la ciudad. Este fin de semana se conmemora en Colombia el Día de la Madre y por supuesto Camarín TV le hace un reconocimiento a todas aquellas mujeres luchadoras guerreras que han salido adelante con sus hijos. Las madres son el mejor ejemplo de amor, entrega, dedicación y perseverancia. Son ellas las que a diario deben cumplir con todas sus actividades y programar su tiempo para alcanzar todos sus propósitos. En la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca también trabajan madres luchadoras con metas y retos que han logrado conjugar su rol en el trabajo y en su hogar. Gracias a Dios tengo dos hijos, ya uno grande y la niña que va en camino y cada día que me ve es bonito saber que ella dice mamá, tan chévere, yo quiero ser como tú, yo quiero aprender esto, yo quiero tener lo otro. Entonces lo primero es ser uno muy responsable, de todas maneras cualquier tipo de meta que me ponga en la vida. Tengo que ser muy responsable y segura de lo que voy a hacer para no dejarlo abandonado y no mostrarle a mis hijos que simplemente deserto de lo que quiero. No, siempre ser muy luchadora, muy constante en lo que quiero. Durante la celebración del Día de la Madre, la sociedad reconoce, valora, apoya y destaca el esfuerzo de las madres. Aquellas que con temperamento fuerte, amorosas, dedicadas o rigurosas entregan su vida por el bienestar de sus hijos. La experiencia de ser mamá para mí ha sido realmente maravillosa. Lo he asumido con toda la responsabilidad del caso. Mi hija me ha traído a mí unas alegrías inmensas, tanto para mi familia como para mi esposo como tal. Ella es como el centro ya de nuestras vidas y por la cual también todas las cosas que hacemos las hacemos pensando en ella. Y es que en la actualidad y como se presenta en la mayoría de las madres, de un y mayor, los esfuerzos de trabajar en casa y en la institución para salir adelante son muchos, pero definitivamente valen la pena. Es duro. Mi última hija tiene siete añitos, entonces fue todo ese proceso, desde llevarlas a la cuna temprano, levantarla chiquitica, bañarla y la dejar, cumplir o llegar en punto acá al horario. A las doce igualmente corra, recogerla, lleve a otra parte, que me la cuidaran en las tardes, vuelva acá. Entonces, es agotador. Pero miren, ahí vamos. Por esa y muchas razones más, la institución les desea a todas las madres del Cauca y de Colombia un camino interminable de oportunidades y alegrías, especialmente en el marco de la conmemoración del Día de la Madre, la cual tiene su origen en las celebraciones de primavera dedicada en la Antigua Grecia a la diosa Rhea, madre de los dioses Neptuno, Júpiter y Plutón. En Camarín TV continuamos con nuestra sección, el recomendado de la semana, que para esta ocasión tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, donde se destaca la labor del voluntariado. Pues en esta ocasión hacemos un llamado a quienes tienen la posibilidad de salvar vidas, devolver esperanza, como los voluntarios, los donantes de órganos, de sangre, aquellos que ayudan a superar barreras difíciles. Mi recomendación en esta fecha es apoyar, participar y compartir de las actividades que a diario realizan integrantes de la Cruz Roja y por supuesto conocer más sobre esta institución. Aprovechamos para realizar el lanzamiento oficial de la tradicional campaña Banderita, que este año tendrá el eslogan Abandérate para multiplicar la ayuda, la cual se va a desarrollar con el apoyo de la lotería, de nuestras seccionales y especialmente de nuestros voluntarios. Por esta razón, les hacemos una fraternal invitación para que los colombianos dentro y fuera del país se vinculen a esta gran iniciativa con el propósito de obtener recursos que serán utilizados para el fortalecimiento de programas que continuarán beneficiando a millones de colombianos en condición de vulnerabilidad. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ustedes muy atentos porque ya volvemos con este informativo de interés público para la región. Hola Juan, te invito a mi grado. Mira Juan, te invito a mi grado. Juan, lo espero en mi grado. No seas solo el invitado. Gráguate como profesional en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Ingeniería informática, tecnologías en desarrollo del software, delineantes de arquitectura e ingeniería y nuestra especialización en diseño de ambientes. Nuestra oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada a mini educación. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro del Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Camarín TV. En un espacio de diálogo, compañerismo y liderazgo participaron administrativos y asesores de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en actividades realizadas por el proceso de talento humano. La participación fue positiva. Asesores de área, de proyectos o de iniciativas de Unimayor participaron en el taller de liderazgo que realizó el área de talento humano para fortalecer el liderazgo, tanto institucional como personal. El objetivo fue crear un escenario de diálogo, comprensión y retroalimentación sobre las fortalezas que contribuyen al crecimiento del ser humano y a la relación con su entorno. Lo que se gana más que todo es el crecimiento personal que se puede tener dentro de estos encuentros porque como se los mencionaba, no solamente es el hecho de venir y aprender a ser líderes y como venir a mandar, sino el hecho de aprender cómo esas actitudes y cómo ser líder te puede ayudar en tu propia vida porque no hay nada más difícil que liderar la vida de uno mismo. Desde el semestre anterior, Unimayor realizó un diagnóstico organizacional que permitió identificar las fortalezas y debilidades de la institución. Estas últimas con metas de mejora que promueven el liderazgo, el crecimiento institucional y el clima organizacional. El taller finalizó con buena aceptación y participación. Bueno, para los días del proceso son importantes estos talleres de liderazgo debido a que nos dan unos lineamientos, nos hace autoevaluarnos frente a lo que venimos realizando y nos retroalimenta con respecto al funcionamiento, nuestro quehacer diario y cómo trabajamos con nuestro equipo de trabajo en cuestiones de la operatividad del funcionamiento del área. Trabajar en la confianza, el respeto, el liderazgo, las capacidades técnicas y humanas de un equipo laboral representa también crecimiento y evolución institucional, motivo por el cual Unimayor continuará generando estos espacios como fortalecimiento institucional para la educación superior del Cauca. Emprendedores de las diferentes instituciones universitarias del municipio de Popayán se reunirán este fin de semana para continuar con la ruta de emprendimiento Recreatic. El punto de encuentro para esta ocasión será en la sede bicentenario de Unimayor. Esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. 10 de mayo, reunión Asociación de Instituciones de Educación Superior, Así es Cauca. Lugar, Universidad Autónoma del Cauca. Hora, 4 de la tarde. 11 de mayo, encuentro Ruta Recreativa. Lugar, sede Bicentenario Unimayor. Hora, 8 de la mañana. 17 de mayo, concurso y exposición Hablemos de Artesanía. Lugar, Sala de Exposiciones Ruth Cepeda. Claustro a la Encarnación. Hora, 9 de la mañana. Y aquí en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, sede La Encarnación, está abierto al público la exposición del sabio Francisco José de Caldas para que vengan a visitar y por supuesto conocer mucho más de esta importante historia para nuestra ciudad blanca. Con esta información damos por terminada otra emisión en Camarín TV, espacio informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, a todas las mamitas de la región y por supuesto de Colombia, felicitarlas durante este fin de semana. Los invito como siempre a que ingresen a nuestro portal web www.onimayor.deo.com y que nos visiten a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.